En la ciudad de Cala del Sur, esta Navidad, llega de luz Y en Andalucía la ilusión y la alegría, San Benito, para celebrar contigo que llegará Navidad En la ciudad de Cala del Sur, esta Navidad, llega de luz Y en la ciudad de Cala del Sur, esta Navidad, llega de luz Y en Andalucía la ilusión y la alegría, San Benito, para celebrar contigo que llegará Navidad Gracias, muchas gracias